¿Quién? ¿Quién evita el corazón? ¿Quién quiera hacer uso de la razón? Esperando que esa soga aguante, esperando que esos brazos no bajen Y dame un poco más de tiempo, dame conciencia Espero que esas cosas no se pierdan en la inmensidad No crean que no veo esos ojos que me atacan y me piden que me vaya Que me acusan de cagón y me señalan, pretendiendo verla, queriendo cruzar Con la mirada tan fría esa salida El éxodo es así, hospitalario no quedan dudas Me acobija, me contiene, anda El éxodo es así, tanta locura me atormenta Estoy de vuelta, estoy de vuelta Creciendo, creciendo en la tribu, no, no, no Creciendo en la tribu, aprendiendo a ver, a creer, a perder, a tener Creciendo, creciendo en la tribu, no, no, no Creciendo en la tribu, que ya no doy más Ahora que hay tantas vueltas, se hace que el momento, el momento tan temido Esperando un milagro, que me saque de esto Y que feo concierto, que feo yo siento esto Estoy al costado de toda la playa Y hoy está tan furioso, que ya no doy más El éxodo es así, hospitalario no quedan dudas Me acobija, me contiene, anda El éxodo es así, tanta locura me atormenta Estoy de vuelta, estoy de vuelta Creciendo, creciendo en la tribu, no, no, no Creciendo en la tribu, aprendiendo a ver, a creer, a perder, a tener Creciendo, creciendo en la tribu, no, no, no Creciendo en la tribu, que ya no doy más Ya no doy más, ya no doy más Ya no doy más, ya no doy más Tienes un milagro, que ya no doy más Clicendo en la tribu, que ya no doy más